Hola que tal amigas y amigos iniciando el año voy a compartir una puntilla para la niña melón espero que todos sus deseos este año se les realice y se les cumpla mucha salud sobre todo bueno entonces aquí yo ya realicé mi puntilla en la servilleta se las voy a compartir en una muestra es de vuelta y vuelta voy a hacer 4 cadenas y vamos a hacer un arco otra vez 1, 2, 3, 4 y otro arco 1, 2, 3 4 cadenas y vamos a hacer un ramillete todo sobre el mismo punto para eso le puedes hacer una base a tu servilleta voy a sacar 1 saco 2 y saco 2 de esta forma voy a hacer 6 voy a hacer aquí 3 cadenas de separación y ahí mismo otra vez los 3 y ahí mismo otra vez los 3 entonces voy a hacer 4 cadenas y vuelvo a pegar aquí son otras 4 y vuelvo a pegar de este modo de este modo les va a quedar ahora voy a hacer 4 para volver a hacer el mismo arco el mismo ramillete perdón hago 4 cadenas y voy a hacer un pilar en cada uno de los que hice anteriormente van a hacer 3 van a hacer 3 y vamos a aumentar en este espacio con 2 van a hacer 5 y en la otra en la otra vuelta se repite lo mismo y van a aumentar otra vez 2 entonces van a hacer 7 son 4 vueltas así entonces 1, 2, 3 cadenas de espacio y otra vez se hacen 2 y aquí hacemos solamente relleno que son 3 lo único que va a cambiar es aquí en el centro voy a hacer y siempre vamos a hacer 4 cadenas voy a pegar aquí hago un arco 1, 2, 3, 4 pego y vuelvo a hacer 4 y vuelvo a repetir el mismo paso les enseño la vuelta número 3 se repite lo mismo y se dejan 2 y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 vamos a pegar en el centro hago otra vez 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y vuelvo a repetir el mismo paso esta vuelta número 4 igual volví a repetir lo mismo salen 9 pilares y vamos a unir solamente aquí una lazada y te vas a venir al primero que hiciste y volví a repetir y volví a repetir el mismo paso termino si es puntilla hasta ahí termina pero si quieres hacer la puntada para vestido te voy a explicar la continuación aquí voy a voltearme yo entonces vamos a a caminar con punto deslizado 5 pilares 1, 2, 3, 4 5 voy a repetir la misma que hice en la vuelta número 1 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 vas a contar 1, 2, 3, 4, 5 ahí vas a encajar si en el 5 vas a dejar 4 puntos para que me entiendas dejas 4 y en el 5 pegas haces 4 cadenas en el puro medio pegas otra vez 4 cadenas 1, 2, 3, 4 en el 5 pegas 4 cadenas y volvemos a hacer lo mismo de esta forma estos dos vienen siendo los de aquí de abajo estos ya tú empiezas con la vuelta número 2 yo hice la muestra aquí en este hilo en caso si es puntilla para servilleta pues te va a quedar así pero si la haces en hilo omega número 6 así te va a quedar la diferencia del tejido vean luce mucho más aquí aquí también se ve muy bonita pero acá me gusta más entonces aquí ya continúa la siguiente vuelta ok te lo voy a enseñar como queda chicas así es como me queda en lo que es el cabello utilicé la aguja pica pica que es la como vienen tres utilicé la más gruesa y el estambre del gato que es meta trabaja muy a gusto y ese es el efecto queda aquí les muestro ya la foto completa y el próximo video va a ser de como hacemos el vestidito hasta pronto muchachos y el próximo video y el próximo video Gracias por ver el video.